Bueno, hoy día vamos a desarrollar los temas correspondientes a psiquiatría, ¿ya? Cuando hablamos de psiquiatría, vamos a hablar de un espectro de enfermedades en las cuales vamos a poder agruparlas en cuatro grupos. El primer grupo y el más amplio probablemente sea aquel en el cual se agrupan a todos los trastornos de ansiedad. Donde vamos a encontrar, imaginen ustedes, la ansiedad como factor principal o lo más reconocible en ese grupo de enfermedades. En segundo lugar, tener en cuenta los trastornos afectivos, ¿ya? Cuando hablamos de trastornos afectivos, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? A depresión, ¿sí? Las enfermedades que cursan con síntomas depresivos o el trastorno afectivo bipolar. Imaginen eso ustedes acá. Ansiedad, trastornos afectivos, luego trastornos del pensamiento, la psicosis, que estarían a este lado, ¿no? Entre ellas, la esquizofrenia, por ejemplo, ¿sí? Y un cuarto grupo que va a englobar los trastornos de personalidad, a este lado, ¿ya? Los trastornos de personalidad. En la primera parte del día de hoy vamos a pasar a desarrollar lo correspondiente a los trastornos de ansiedad, ¿sí? La ansiedad deriva de una palabra griega que significa ansietas. Ya en la Biblia, inclusive, está escrito que aquella persona que lleve la palabra de Dios sufrirá aflicción. Ustedes saben que la Biblia fue primera traducida al griego y de ahí fue traducida al latín. Y ahí empezaron a usar la palabra ansietas, ¿no? A referirse a la ansiedad que puede experimentar una persona como una aflicción. Bueno, en el CEDES, un manual de clasificación de enfermedades, un manual internacional de clasificación de enfermedades, los agrupa de esta forma. Los llaman trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomófos. Todo lo que corresponde a la ansiedad, a la ansiedad, está agrupado acá, ¿ya? Se caracterizan porque en su clasificación aparece el F40. Del 40, miren ustedes cómo va disminuyendo, ¿no? Y aquí se denuneran, ¿sí? Los trastornos que corresponden al grupo de ansiedad, pero que tienen un nombre propio. Por ejemplo, trastornos de ansiedad fóbicos. Como, por ejemplo, la agorafobia, ¿no? Ese temor a espacios abiertos. Otros trastornos de ansiedad. El clásico trastorno de pánico, ¿no? Es muy frecuente encontrar preguntas en los exámenes de residentados, no solamente residentados, sino también en los alumnos de salud, encontrar preguntas relacionadas al trastorno de pánico. Por lo tanto, es indispensable de que ustedes sepan a qué se refiere un trastorno de pánico, como vamos a empezar a ver después, ¿ya? Luego, la contraparte del trastorno de pánico, que vendría a ser el trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Los trastornos obsesivos compulsivos, la reacción es estrés severo y trastorno de adaptación, como está la reacción estrés severa, ¿sí? El trastorno postraumático del estrés y los trastornos de adaptación. Asimismo, vamos a tener los trastornos somatomorfos, ¿sí? Entre ellos el trastorno de somatización y los trastornos de conversión disociativa. Entonces, vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos. Primero, hablemos de ansiedad. Como les hacía referencia, ¿no? La palabra ansiedad deriva del latín sietas, que significa angustia o aflicción. En realidad, es del griego que deriva, ¿ya? La palabra y luego se deriva hacia el latín. Bueno, cifras ya de hace dos o tres años, que se estimó que alrededor de un 20.5% más de la población mundial sufre de algún tipo de trastorno de ansiedad generalmente sin saberlo. En realidad es común, porque la ansiedad es una reacción normal del ser humano. Si tengo algún problema, suelo ponerme ansioso. Pero la característica de esa ansiedad es que sea una ansiedad corta, ¿sí? De la intensidad. Que una vez que resuelvo el problema que estoy teniendo, ya no tengo por qué tener ansiedad. Pero imagínense ustedes que de la nada, ustedes están tranquilos, de vacaciones, tienen un empleo fijo, les van a ir con su pareja y empiezan a sentir ansiedad. Probablemente les dirán, usted se encuentra muy estresado. Y haciendo una revisión, probablemente su vida, no vamos a encontrar factores mayores de estrés. Sino que la ansiedad que vamos a tratar y vamos a desarrollar acá, tiene netamente un fundamento biológico, ¿ya? Esa es la ansiedad que nosotros tratamos. Esa es la ansiedad que va a necesitar medicación. Esa es la ansiedad que va a necesitar ser tratada. Pero si yo tengo una persona, imagínense a un muchacho, que está ansioso porque siente que ha jalado su segundo examen, pues eso es una ansiedad que se va a resolver en la medida que estudie más y en la medida que pueda aprobar ese examen, ¿ya? La ansiedad inexplicable, sin causas aparentes, que permanece todo el tiempo o que llega a ser tan intensa que incapacita a la persona, esa es la ansiedad que vamos a tratar nosotros. Bueno, formas de manifestarse la ansiedad. Tres grupos principales, ¿sí? Que pueden incluir síntomas fisiológicos, cognitivos y conductuales. Ejemplos de síntomas fisiológicos. Aquí está. Hiperactividad vegetativa, como por ejemplo, taquicardia, taquidmia, migrosis, sensación de ahogo, tendidores, sensación de pérdida de control, transpiración, rigidez muscular, insomnio, hasta acá, lo que he señalado, son reacciones, son síntomas fisiológicos de la ansiedad. Pero también puedo tener síntomas cognitivos de la ansiedad. ¿Qué ocurre cuando tengo síntomas cognitivos de la ansiedad? Pues el tema que me preocupa ya es ser repetitivo. Incluso algunos hablan que sería una suerte de obsesión, sin ser un trastorno de sensación compulsiva, pero puede ser una suerte de obsesión porque está en mi mente y por más que intento sacarme ese tema, permanece ahí de forma constante. Imagínense ustedes una persona que sospecha que su enamorada le es sin fin. Entonces va y le consulta a un amigo, ¿tú crees que no es infiel? El amigo le dice que no. Va y busca a otro amigo, le pregunto, ¿tú crees que no es infiel? Y nuevamente este amigo le dice que no. Entonces constantemente se encuentra pensando de que mi mamá es infiel y necesita que otra persona le refirme que eso no es así para estar, aunque sea en ese momento, con menores niveles de ansiedad. Pero nos vamos a dar cuenta que esta persona que está preocupada porque su enamorada no es infiel, va a estar muy ansioso, probablemente esté caminando constantemente de un lado a otro, ¿sí? ¿Han visto ustedes ese momento, esa imagen donde hay una persona que camina, 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 esperando algo de repente o esperando la confirmación de algo? Esa persona está ansiosa. Eso sería ya entonces un síntoma conductual. Ese hecho de estar caminando o la conducta evitativa que pueda tener hacia lo que le genera ansiedad constituiría un síntoma conductual. Lo más frecuente en las preguntas, en los exámenes residentes, es que ustedes tengan en cuenta los síntomas fisiológicos sobre todo, ¿ya? Las preguntas son en ser comunes, porque se logran de la siguiente manera. Imagínense ustedes, varón de 36 años, que empieza a, que llega a la emergencia refiriendo hiperactividad, esta taquicardia, taquina, anidiasis, sensación de ego, al examen físico usted no encuentra nada, las ansiedades cardíacas normales, pues ya nos va a hacer pensar de que probablemente estos sean síntomas fisiológicos de un cuadro ansioso y a partir de ahí ya empezar a buscar cuál de esos cuadros ansiosos sean. Hablamos de los trastornos de ansiedad fóbica, ¿no? En el mal fóbulo eso. Señalemos en esto uno de los más comunes, digamos, dentro de los trastornos de ansiedad fóbica, que sería la agorafobia. Algunos lo hemos visto de cerca, otros lo habremos escuchado, otros tenemos referencias. ¿Qué será la agorafobia? Todos hemos escuchado que es claustrofobia. Pues bien, esta es la contrapar, ¿ya? La agorafobia vendría a ser un temor a lugares abiertos, ¿sí? La persona que teme a los lugares abiertos. Después odia porque tiene miedo a las multitudes. Usted lo invita a un concierto y esa persona, no, le va a decir, no, 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 gracias. Le dice, vamos a encontrar que hay descuentos, hay cierre puertos. No, 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 gracias, hay mucha gente, no, no quiero ir, ¿sí? Y si va a algún lugar, porque tiene y está obligado a hacerlo, ya se está fijando dónde está la S de Defensa Civil, busca un lugar seguro, está buscando las salidas inmediatas, por esto, por el temor a las multitudes, a lugares abiertos, y cuando tiene que ir a un lugar, tiene que encontrar una pronta salida, ¿ya? Para recordar esto. La ansiedad que se presenta se limita o predominan al menos dos situaciones distintas. Multitudes, lugares públicos, viajar lejos de casa o viajar solo. Imaginemos una persona que les pregunte, persona aquella que se caracteriza por presentar miedo a las multitudes o miedo a viajar solo, ya puede ir pensando que se trate de un caso de agorafobia, ¿ya? Segundo, la conducta evitativa, síndrome conductual. La evitación es un síndrome conductual de ansiedad, ¿ya? La evitación de la situación fóbica es o ha sido una característica destacada. Pero claro que sí, yo no puedo decir que tengo agorafobia en la vida del clásico. No tendría sentido, ¿no? Entonces, tengo que encontrar en la historia de la persona que haya esta evitación. Ahora, imagínense ustedes que una persona que tiene agorafobia, lo han deparado y lo han llevado al estadio y está lleno de gente. Y de pronto la persona desperta ahí, se encuentra con su estresor, con el motivo de la febria de esta persona. En ese momento, esta persona que se encuentra ahí puede desencadenar una crisis de pánico, ¿sí? Imagínense ustedes, hemos visto casos de crisis de pánico que se presentan en mujeres cuando se encuentran manejando. Están ahí, imagínense ustedes, este... a la altura de Javier Prá con Rivera Navarrete a las seis de la tarde y ningún carro avanza, ¿sí? Y empiezan a desesperar. Ya con el antecedente de agorafobia, empiezan a ver un carro acá, dos carros, tres carros, cuatro carros, donde era ambulante, donde era ambulante, río, 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 y empiezan a hacer eso, no tener crisis de pánico, ¿ya? Entonces, cuando hay agorafobia, ya hay un estímulo, puede presentar la persona en la crisis de pánico, ¿ya? Fobia social. La fobia social está graficada aquí. Vean ustedes, ¿sí? Una persona aislada, ¿sí? ¿Y por qué se aísla? Vamos a verlo. Si la persona tiene miedo a ser enjuiciada por otras personas, va a buscar aislarse. Sí, con una reacción natural. Si yo tengo miedo a algo, voy a buscar evitar tener ese miedo, voy a evitar ponerme en contacto con lo que me temorice. Miedo a ser enjuiciada por otras personas en el seno de un grupo comparativamente pequeño, ¿sí? Tiene igual distribución en hombres y en mujeres. Entonces, suelo empezar en la adolescencia. Y los síntomas pueden desencadenar una crisis de pánico. ¿En qué momento desencadenaría una crisis de pánico? Imagínense ustedes una persona con fobia social y todos sus compañeros que están alrededor empiezan a acercarse a ella, a hacerle preguntas y a cuestionarla. Y a decirle, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué usaste esta ropa? ¿Qué fue estupeñado? Y esa persona en ese momento puede desencadenar una crisis de pánico, ¿sí? Entonces, vamos viendo hasta el momento que en dos entidades fédicas, ¿sí?, que pertenecen a los trastornos de ansiedad, pueden tener esta característica. Presentar crisis de pánico, ¿ya? Bueno, las fobias específicas, todos hemos oído hablar de fobias específicas en algún momento. Anacnofobia, claustrofobia, necrofobia, ennotofobia, ¿sí? O acrofobia, que es tener a las alturas. Sofobias, los incluyen todas las fobias que pueda tener yo a nuestros animales. En la fobia específica, esta ansiedad se va a limitar solamente a la presencia de objetos o situaciones fóbicas específicas. Ejemplo, claustrofobia. Es una persona que debe estar normal, se desempeña de una manera normal. Está acá, sentada, feliz en la vida, tiene su enamorada, tiene su empleo, tiene toda una vida. Pero usted déjela un día a un ascensor y la persona se va a poner mal, se va a poner ansiosa, va a querer salir de ahí. Puede desencadar en ese momento hasta una crisis de pánico si se queda atrapado en un ascensor. Pueden haber visto, ustedes haber escuchado. El ascensor se detuvo entre dos pisos, no se abrió las puertas y alguien por ahí empezó. Gracias. 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 Gracias.